En Santa Rosa de Lima, un pueblo zapoteca del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, los estereotipos de género se han dejado en el pasado, porque se han dado cuenta de que no hay trabajo exclusivo de hombre o de mujer, ya que todos pueden desarrollar las habilidades en cualquier actividad que realicen, siendo el claro ejemplo el señor Zenón Santiago Luis. Aquí todos parejos, las mujeres, los hombres y los niños también, más de todo. El colorido traje que portan las sismeñas implica días o meses de elaboración, ya que va desde la selección del hilo, la tela, trazar el diseño y posteriormente pintar las flores de cada lienzo o el bordado como tal. Los varones, con dedicación, respeto y con cautela, le dan un toque personal a cada puntada, combinaciones del hilo y textura de la tela. De esto se hace como 10 días, un traje en un mes y medio. Junto a su esposa, relata que, a falta de trabajo, aprendió esta bonita costumbre, ya que el recurso económico era insuficiente para solventar los gastos de la familia. Sin embargo, se han visto afectados ante los estragos que ha causado la pandemia por el COVID-19. Antes que la crisis sanitaria tuviera cabida en la región ismeña, el señor Zenón se dedicaba también a la música, armonizando en fiestas y eventos que se celebraban en la agencia. Ahora, todas esas actividades fueron suspendidas, causando que la oferta y demanda de los trajes también disminuyera. Yo no me dedico a eso también, yo tengo otro trabajo, yo soy músico, cuando hay tiempo bordo, cuando no puedo. No hay fiesta, por eso, cuando hay fiesta hay que lo hacer, hacemos los trajes. Para avanzar en casa, uno de los integrantes de la familia Santiago Dorantes optó por implementar el oficio de panadero, elaborando pizzas caseras, panes de acuerdo a la temporada, ejemplo, pan de muerto en el mes de noviembre y la rosca de reyes en el mes de enero, con la única finalidad de tener un ingreso económico. De hecho, nos ayudó bastante este negocio porque ahorita es puro negocio, puro negocio y la verdad nos sacó mucho adelante. De hecho, este es mi negocio, ya lleva tiempo que yo estoy en esto y la verdad tiene un proceso. Por ejemplo, la pizza de este tipo de horno es mucho mejor. Gracias. 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 Gracias.